Música Hola, mi nombre es Hidora González, estoy junto a mi compañero Benjamín Silva, el taller de periodismo de la Escuela Rosalina Pesio Vargas Hoy estamos en Valparaíso, vamos a conocer varias partes del puerto Acompáñenme a ver la siguiente nota ¿Hace cuánto está esta iglesia en Valparaíso? Esta iglesia fue terminada de construir en el año 1897 ¿Qué le llama más la atención de Valparaíso? El mar El mar de todas maneras Yo venía de Santiago hace como 25 años atrás Y lo más maravilloso para mí es estar cerca del mar Tener horizonte y poder abrazar el mar ¿Qué cosa le llama la atención de Valparaíso? Me llama mucho la atención las construcciones como están en las quebradas Eso siempre, siempre me gusta mucho mirar las casas como están construidas en cualquier lugar Y a mí los porteños me gustan mucho, me caen muy bien ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí en Valparaíso? Bueno, mi experiencia ha sido buena porque hemos podido convivir mucho con mis compañeros Hemos hecho más amigos, hemos descubierto cosas nuevas y hemos visto lugares muy bonitos Estamos con Bernardo Giggs que nos invita a ver la siguiente aventura El Museo Marítimo Nacional, como se llama al día de hoy Pero cuyo nombre original es el Museo Naval y Marítimo Nace en 1915 a bordo del Huáscar en Talcahuano A medida que avanzó el tiempo por supuesto ha ido cambiando constantemente de casa Estuvo en este edificio por ejemplo cuando era escuela naval en la década de 1920 Y otro hecho significativo fue cuando el museo se traslada después de la escuela naval A la Academia de Guerra Naval Y en 1940 llega al Parque Italia aquí en Valparaíso ¿Por qué es importante para nosotros esa fecha? Porque por primera vez en la historia ese museo que alguna vez nació en 1915 Se abre a público civil o a toda la comunidad desde 1940 en el Parque Italia Lamentablemente un amago incendio hizo que el museo se trasladara a Viñada del Mar en 1960 Y hay un lugar muy emblemático en esa ciudad que es el Castillo Wolf Cerca del reloj de flores En la cual el museo estuvo hasta el año 1988 cuando vuelve nuevamente a este edificio Y bueno, nos mantenemos vigentes hasta el día de hoy ¿Qué es lo más importante, lo más destacado del museo? Bueno, todo en realidad ¿Por qué? Porque el museo lo que pretende realizar con la comunidad Es poder destacar, cuidar, preservar y difundir todo el patrimonio marítimo de nuestro país Pero si pudiéramos elegir algún objeto emblemático, importante o significativo Sin lugar a dudas, creo yo, humildemente Sería el reloj de la esmeralda que indica la hora de hundimiento del buque Que fue a las 12.10 Esto fue todo por hoy Les deseo que les haya gustado nuestra visita por Valparaíso No se olviden de darle like en Facebook Y nos vemos hasta la próxima Bye, bye ¡Gracias por ver el video!